...de cuestiones económicas, Juan Carlos, permíteme presentar a Gerardo López Becerra, él es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, presidente por ciento de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, y bueno, pues espera que nuestra... nuestra cena de independencia, digámoslo así, sea más austera que la de año pasado. Sea más austera, efectivamente, y además, la derrama económica, a ver cómo está, también dicen que van a retirar a comerciantes ambulantes para que... Bueno, basta con que te des una vuelta por el Zócalo ahorita, ya están varios cortes viales, y ves bastante ambulantaje todavía. Yo creo que los van a retirar a las once de la noche. A ver qué nos dice al respecto Gerardo López Becerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, buenas tardes. Gracias por recibirnos la llamada. Oye, ¿cuáles son las peticiones de la Canacope al GDF para evitar la fuga de capitales hacia el comercio informal? Pues mira, es muy difícil que en celebraciones como esta, como el día de hoy, el ambulantaje no haga de las suyas, porque pues estas fiestas, desafortunadamente siempre tenemos allí un impacto muy negativo. Los ambulantes, aunados con la venia de las autoridades, ya sea del gobierno central o de las delegaciones que les otorgan permiso, pues terminan generando un impacto terrible en el comercio ambulante. Las iconografías, los artículos de estas fiestas, pues terminan en el ambulantaje. Muchos de los huetes, de los detonantes que de una manera muy peligrosa llegan a manos de los niños, pues se realizan justamente por los ambulantes. Entonces, el llamado que nosotros hacemos en la Cámara de Comercio en Pequeño es que el consumidor, que la gente, que el público en general, pues no, pues evite comprar en el ambulantaje. Que tengan mucho cuidado de lo que se consume, de los productos que se consumen en el comercio ambulante. Entonces, este es un primer llamado. Y otro llamado que hacemos es a que las fiestas patrias, pues se celebren, lo decíamos el día de ayer en conferencia de prensa, pues en un ambiente de austeridad, los padres de familia, en las familias, a pesar de que ayer, hoy, pues fueron días de quincena, pues hay que tener mucho cuidado, no gastar lo que vamos a requerir después para poder salir de gastos. Sabemos que la economía no anda muy bien y el hecho de que estas celebraciones, estas fiestas patrias se den justamente el día, el 16, el miércoles, pues genera, no hay un puente que permita mucha holgura. Entonces, pensamos que va a ser unas fiestas patrias, sí celebradas, sí con gusto, sí con júbilo, pero sí en un ambiente de austeridad. Gerardo, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga, ¿cómo estás? Juan Carlos, un gusto. Gerardo, ¿cuál es la derrama económica que ustedes esperan como cámara que se dé en este 15 y 16 de septiembre? Mira, la Cámara de Comercio en Pequeño calculó, sondió, por medio de un cuestionario que hicimos, tanto a comerciantes como a público general, en donde estimamos que el gasto promedio podría estar entre los 600 y 700 pesos. En términos generales, la derrama económica estimada para la Ciudad de México estriba en alrededor de los 600 millones de pesos. No es una gran cifra, hay que decirlo así, esperamos, justamente se apega a la cifra, el gasto que para estas celebraciones tuvimos para el año pasado, para el 2014. Lo que nosotros vemos es que los giros que impactan muy positivamente siempre son los giros de restaurantes, por ejemplo, bares, cantina, que ya tuvieron una movilidad en las comidas que se dieron el día de hoy, en el ambiente de oficina, algunas escuelas que tuvieron sus festivales el día de ayer. En ese sentido, los giros que se impactan positivamente son los giros de papelería, donde se adquieren, se venden muchos de los artículos de la iconografía que se utiliza, las banderas, las cadenas, los colguijos, tricolores, se adquieren en las papelerías. Después de las papelerías, el otro sistema de negocios en pequeño que tiene un buen impacto es los negocios de venta de los implementos que se requieren para la cena del día de hoy, todo lo que son tostadas, pata, tinga, pollo, todos estos negocios tienen un impacto positivo, Juan Carlos. Oye, Gerardo, ¿y cómo anda el ánimo de los pequeños comerciantes? ¿Tú cómo los has visto? Pues mira, te lo decía, siempre las fiestas patrias evoca una fecha cívica muy importante, con un orgullo de festejar el inicio de la independencia de México, pero no se ve lo que en otros años veíamos, no se programan grandes festejos, a veces se contratan sonidos, se contratan rentes, se rentan sillas, pero no lo estamos viendo para este día. Yo creo, eso es lo que estimamos que vamos a tener, una celebración austera. Oye, pues muchísimas gracias por esta información tan interesante, Gerardo López Becerra, licenciado en periodismo, y presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo y felices celebraciones. Felices fiestas, felices fiestas, esperemos que el auditorio pues tenga una celebración, una buena celebración, y que aunque en austeridad, pero no dejemos de gritarle el Viva México. Correcto, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas muy buen día, gracias por tomarnos la llamada aquí en el Punto Crítico. Muchas gracias. Gracias.